Como parte de las vacaciones útiles, el Instituto Peruano del Deporte viene realizando sus clases de verano desde el 12 de enero. ¿Es organizado por el IPD? Sí, es el programa de verano del IPD 2015. ¿Desde cuándo se ha iniciado? Se ha iniciado, la convocatoria y la difusión ha sido a partir de la primera semana de enero. Y ya se ha empezado, ya desde hace una semana ya se han empezado las clases en sí con los alumnos. Las disciplinas que incluyen van desde el volei y futsal. Pese a que hubo retraso de una semana, este programa ya viene desarrollándose hace más de 10 días. ¿Qué disciplinas son las que se están invirtiendo? Las disciplinas que se están invirtiendo son en el colegio de la gran unidad, está el gimnasia para niños desde los 8 años hasta los 16. Tenemos volei, tenemos futsal y tenemos básquet. El programa está programado en lo que es el mes de enero y mes de febrero, hasta que culmine el mes de febrero. La gran unidad escolar Mariano Belgar y el Colegio Independencia Americana son algunos de los centros que ofrecen escenarios y donde las inscripciones son totalmente gratuitas. Un buen aceptamiento de la población, tenemos buena cantidad de alumnos. El Colegio de la Gran Unidad es uno de los cuales está impartiendo esta escuela de verano de parte del IPD. Otro que también tenemos es el Colegio Independencia. Bueno, la clase de verano está desarrollándose con total normalidad, gracias a que hay bastante acogida de los niños, de los padres de familia, también que ellos están creando a sus hijos. Las clases serán hasta el último día de febrero. Aún hay tiempo para inscribir a sus hijos. Las inscripciones están totalmente abiertas, pueden inscribirse los niños a cualquier hora, aquí en las mismas instalaciones del colegio, y pueden asistir a cualquier reporte, al reporte que ellos deseen.